El libro favorito es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, lo recomiendo. De los libros que he leído últimamente les recomiendo este de Walter Rizzo, Pensad bien, Sentirse bien. Actualmente estoy leyendo Yo, Julia, de Santiago Costerguillo, una novela histórica que transcurre en Roma. De los libros que me he leído últimamente, el que más me ha gustado es Mis recuerdos más fuertes que tu olvido, de Paloma Sánchez Garnica. Mi libro favorito, La historia interminable de Michael Ende. Uno de los libros que más me ha gustado y es difícil de decir solo uno, pero bueno, es El honor del samurái, de Takeshi Matsuoka. El último libro que me estoy leyendo por recomendación de mi mujer es Por los pilares de la tierra. Dado el contexto, me voy a quedar con El médico, de Noah Gordon, que lo leí hace muchos años y me pareció un libro apasionante. En este último año, quizá el libro que más me ha gustado ha sido Reina Roja. El libro del que guardo un gran recuerdo es este, Mujeres que leía, de Rosa Huerta. Qué difícil recomendar solo un libro, pero bueno, El mundo de ayer, de Stefan Stoay. El libro que más me ha emocionado en los últimos meses fue casualmente uno que se llama La peste, de Camus, o Camus, que me regaló la mujer de un paciente nuestro de COVID que estuvo en una situación grave. Yo recomiendo el libro del Principito porque es un libro que siempre te va a enseñar algo en cualquier etapa de la vida. Estoy leyendo este libro ahora que se llama Campos de Castilla de Antonio Bacharro. El libro que he escogido para mostraros es un libro de poesía. Se llama Centuria y en este libro se escriben 140 grandes lectores de poesía sobre sus 140 poesías favoritas. Un libro que me marcó y que me ha dejado huella ha sido La importancia de las cosas, de Marta Rivera de la Cruz, por su carácter optimista.